Ya comienza Todo Incluido. Espectáculos, tecnología, horóscopos, cine, belleza y mucha diversión. Hola, ¿qué tal amigos de Todo Incluido? Es un placer que nos acompañen nuevamente en una emisión más aquí de Todo Incluido a través de Acústica TV. Y el día de hoy estoy viviendo una experiencia increíble en una caja de Amazon, de todo lo que puedes encontrar y todo lo que puedes pedir. Entonces, miren, les presento, es Felipe Burgaz, él es director de marketing de Amazon México. Y bueno, esto ya se terminó, pasó el tiempo, pero cuéntanos, ¿qué pasó con la experiencia Amazon que se vivió en Parque Interlomas? Pues mira, lo que quisimos hacer un poco es traer a la vida real, a la vida física, esa experiencia de Amazon para que la gente la pueda vivir. Entrar en la caja, entender un poco el tipo de productos que pueden encontrar, participar en una rifa para el contenido que tenemos en la caja, probarse ropa virtualmente en un espejo, probar Alexa, ver un poco cómo es la experiencia que pueden vivir en Amazon. ¿Cómo ha sido la respuesta de los mexicanos con Amazon? Porque aparte tenemos que platicar que hay dos tipos, bueno, no sé cómo usted lo defina, que usted es el experto en marketing, entre el Amazon Prime y el Amazon normal. Bueno, Amazon Prime es una membresía para que la gente pueda disfrutar de envíos más rápidos, que puedan tener acceso a toda la librería de películas y series que tenemos en Prime Video. Pueden tener también acceso a Amazon Music. Entonces es una experiencia aún más completa, si quieres, de lo que es el mundo Amazon. Pero la gente nada más con entrar a Amazon puede ya disfrutar y puede sacarle muchísimo provecho simplemente con entrar a Amazon. Entonces es un poco lo que quisimos hacer con esta caja. ¿Cómo fue, bueno, cómo ha sido la experiencia a lo largo del tiempo y cuántos años lleva Amazon en México? Amazon lleva en México ya, van a ser casi cuatro años, la experiencia ha sido muy buena. ¿Cómo ha respondido la gente? La gente pues ha respondido la verdad muy bien, cada vez más la gente está abierta a comprar en tiendas de comercio electrónico como la nuestra, esperemos que prefiera la nuestra, evidentemente, pero lo que nos gustaría es promover el comercio electrónico también en México. Y eso es algo que se está logrando, la verdad muy bien. ¿Y cómo ven al público al ver esto? ¿Estamos ahora comprando por internet y dejando de ir a los centros comerciales o es como un plus? ¿Qué está pasando? Yo creo que la gente hace ambas cosas, ¿no? Yo creo que, y sobre todo en México, México es un país muy social, la gente sigue yendo a centros comerciales, qué bueno, y que también venga Amazon. Yo creo que nosotros somos una alternativa más, creemos que es una alternativa muy buena, tenemos hasta 50 millones de productos que pueden ver y pedir. Entonces, sentimos que somos una alternativa muy buena y una alternativa más para el público mexicano. ¿Cómo, no sé si nos puedas platicar un poco de la historia de Amazon, ¿cómo se decidió hacer esto para que la gente comprara productos a muchos mejores precios? Porque esa es la idea, ¿no? Me enseñaban que con la aplicación puedes tomarle el código de barras y encontrar el producto y ves cuánto costaba y ya puedes hacer una comparación, ay, no, mejor lo compro aquí en Amazon que aquí en X tienda me sale el doble. A ver, yo creo que el punto de vista de Amazon es siempre ser volcado a lo que busca y lo que quiere el consumidor y hacerle la vida fácil al consumidor. Esto que estás describiendo es una manera más en la que esperamos hacerle la vida fácil a ese consumidor, que pueda escanear un producto. En esta tienda, en esta experiencia de Amazon, también tenemos un código QR que puede escanear. La idea es ofrecerle el máximo número de alternativas al consumidor para que pueda explorar y que pueda comprar los productos que busca. ¿Qué puedes encontrar? Puedes encontrar de todo. Tenemos hasta 50 millones de productos que puedes explorar. Entonces, la verdad, lo que busques. Yo preguntaba, ¿se pueden medicamentos y que ponen omeprazol y que aparece? Tenemos algunos medicamentos en el sitio, pero tenemos infinidad, tenemos 20 categorías de productos que puedes explorar. Entonces, ¿qué más estás buscando, básicamente? A ver, ¿algo para mascotas? Por supuesto, por supuesto. Tenemos una tienda de mascotas, desde los juguetes para las mascotas, comida para mascotas, todo lo que necesites para las mascotas lo tenemos en Amazon. ¿Cuánto es como el porcentaje de lo que de plano no vas a encontrar? ¿Qué serían? ¿Un 1%? No te sabría decir. La verdad que depende un poquito de lo que estés buscando, pero nos gustaría pensar que estamos en línea con las necesidades del consumidor y tenemos todo lo posible para ellos. De hecho, eso lo utilizan, ¿no? Como que cuando no encuentras en ninguna tienda, es como dices, seguro en Amazon aparece. No, también nos gustaría pensar que lo que encuentras en una tienda también lo encuentras en Amazon. Entonces, son las dos cosas, de hecho. Ok. ¿Qué le parece si vamos a un corte comercial y hablamos de que Amazon también tiene sus propios productos, como ya vimos una maleta que tiene para cables y una fenomenal, se llama Alexa. ¿Quieren conocer a Alexa? Vamos a conocer a Alexa. No se despeguen. No se despeguen.